Noto y gusto del día de hoy. Gracias. Estamos ahora mismo para llevarles a ustedes todas las noticias que están pasando tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Se registran nuevos casos de coronavirus en el país. Esto es el boletín número 13 que ofrece este miércoles el ministro de salud pública Rafael Sánchez Cárdenas informó que la cifra de contagiados por la pandemia suma mil doscientos ochenta y cuatro mil doscientos ochenta y cuatro los casos confirmados cincuenta y siete los fallecidos nueve recuperados en aislamiento domiciliario mil setenta y uno y en aislamiento hospitalario ciento cuarenta y siete en el país. En otro orden el doctor Cruz Jimineán despierta diciendo tengo hambre. Tú el que está bien lo que le deja hambre. Pide comida. Claro, claro, presentando franca mejoría en su condición general por lo que se muestra más activo y cooperador en su noveno día de ingreso en la plaza de la salud. Me preocupa mucho que el aislamiento domiciliario sea sea la mitad de los de aislamiento hospitalario, pero sabemos que no ponemos. Bueno, sobre todo aquí dice nueve recuperados en aislamiento domiciliario mil setenta y uno y en aislamiento hospitalario ciento cuarenta y siete. O sea, estamos hablando de casi un diez por ciento, un poquito más del diez por ciento, pero no tenemos no tenemos suficientes hospitales para tener a todo el mundo en aislamiento. No, pero pero si tenemos si tenemos que buscarle la vuelta en otros países se le ha hecho y es buscar llamar a los profesionales que tienen la intención de ayudar, porque no todos los profesionales de la medicina van a querer meterse ahí, hacer un llamado para y darle un incentivo y también agarrar hoteles o agarrar. Mira, en el centros deportivos grandes en Estados Unidos han puesto han hecho centros de convenciones, lo han convertido en hospitales para poder aislar a la persona. Es tan básico saber quién lo tiene y aislarlos y aislar a las personas que han estado con ellos para poder contener. Ese ha sido el éxito de, por ejemplo, Corea del Norte. Sí, ahí estamos viendo ahora mismo actualizado el miércoles primero de abril. Aparte de los datos que ya hemos dado de los cincuenta, cientos, perdón, ciento setenta y cinco casos nuevos que tenemos al día de hoy, del total de ciento cuarenta y siete en aislamiento hospitalario, cincuenta y siete los fallecidos, nueve recuperados y dos mil cuatrocientos dieciocho descartados. O sea, que la gente ahora se siente que todo se ata por pimienta y dice, bueno, no puedo hacer ningún lado. Hay un pánico, hay un pánico. Pero es importante hacerse la prueba si tú tienes dos síntomas o si tú dices, bueno, yo me descuida porque uno sabe. Salí al súper y me raqué un ojo. Qué vaina, porque uno lo sabe, uno está atento a esas cosas que antes no estaba atento. Llegué del súper y le entré a la papita sin lavarme la mano, aunque tuviera guantes. Hablando de la papita sin lavarme la mano, vieron la foto del señor que está en el supermercado con los guantes comiéndose un snack. Pero yo vi una 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 mejor todavía con un pica pollo y su guante. Faja. No, no, no. Hay uno bálvaro, uno bálvaro en la calle. Bueno, seguimos con las noticias. Bueno, una buena noticia dentro de todo esto es que habrá caballo mayor para rato. Johnny Ventura ya está en su casa. Familiares dieron negativos a prueba de COVID-19. El merenguero Johnny Ventura fue dado de alta médica en y se encuentra en casa tras ser ingresado el pasado viernes por una caída en su hogar y posteriormente dar positivo a la prueba del COVID-19. Ventura informó un comunicado después de realizar de realizar los estudios correspondientes. Ya me encuentro en casita en franca recuperación siguiendo las recomendaciones de los doctores. Qué bueno, qué bueno. Así que venga ese abrazo para Johnny Ventura. La semana pasada recibimos varios sustos. Yo dije, pero ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Sí. Dice un refrán. Dice un refrán a propósito de buenas noticias. Que la mujer que bebe y el enfermo que come siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Cuando una gente está malo y dice, yo tengo hambre, hay esperanza. No, no, no. Y que está bien. Y que está bien. Es un síntoma de que hay una mejoría. En el caso pasó de Cruz y Minian de que ha ido día tras día presentando mejorías. O sea que está muy bien. Tú sabes que Cruz y Minian él mismo da sus órdenes. Sí, eso están diciendo. No, espérate. Es normal. Es normal. Ya estoy bien. Ya ahora mismo, ahora mismo lo que estamos esperando que yo me puedo ir para mi casa. Estamos bien. Gracias a Dios. Así mismo. Así que yo lo veo. Así mismo. Pero gracias a Dios tanto el caballo Johnny Ventura como Cruz y Minian se encuentran en mejoría. Harold, tenemos noticias internacionales acerca de un incendio que ocurrió ayer en el Bronx, New York. Exactamente. Y volvemos con la desinformación y el querer llevar la noticia rápido. Ayer el primer video que se hizo viral fue el de un joven diciendo se está quemando el el Lébano, el Bronx Lébano, el hospital Bronx Lébano con toda la ambulancia y todo lo demás. Inmediatamente, señores, hay una aplicación aquí. No sé si ella funciona. Se llama Siri. Ajá, que que reporta todo lo que está sucediendo en tu entorno y te manda mensaje. Tan fácil que entrar ahí y la misma policía pone los mensajes ahí. Para eso fue creada. El edificio que se estaba quemando era el 1560 de Gran Concord. Es el que le queda paralelo en el piso número seis que se estaba incendiando. Todo el mundo comenzó que era el problema, que lo que lo enfermo, que qué va a pasar y todo eso. El edificio, el piso seis se quemó. No hay persona afectada. Todo fue material. Los bomberos actuaron rápido. No afectó por ende al al hospital. O sea, que ese video que todavía me está llegando de que mira, hermano, no es. Es el edificio. Es el edificio. Es el piso número seis. Mira el hospital a la izquierda y mira el edificio, la distancia que tiene de la posición que el joven mandó el video para crear caos que volvió a todo el mundo loco. Parece que es el hospital, pero no. Es el 1560 de Gran Concord que queda ese edificio. El piso número seis. No hay víctimas, solamente pérdidas materiales. Eso es lo que tenemos por aquí. Y también que para que tú veas que esta enfermedad le toca a todo el mundo. Al hermano de del gobernador le tocó en esta ocasión. Al presentador de noticias. Al presentador de noticias. Le dio dio positivo al coronavirus. Él está reportando ahora. Él sigue trabajando. Pero sigue trabajando desde su desde su hogar. Yo he visto todas. Señores, esas son entrevistas que hay que verlas. Y yo creo que de ahora en adelante a los políticos tiene que legalmente tiene que ser solamente un hermano que lo que lo que lo que lo entreviste. No, que lo entreviste. Él hace una entrevista. Es su hermano. El mayor, el mayor de Estados Unidos, su hermano. Tú te vas a postular por la presidenta. No. ¿Cómo que no? Pero te vas a postular o no. Tú quieres ser gobernador o no. Pero tú quieres ser presidente. Pero dime. Ellos se ríen. Ellos gocen entre ellos. Es un ataque que le tiene. Que no se lo haría cualquier otro entrevistador. Hasta sacarlo de quicio. Como que se cara de quicio un hermano a ti. Él está mandando llamar a la mamá. Llama a mami. Sí, llama a mami. Esas son entrevistas que no se puede perder. Ahí vemos el post que él puso. El post que él puso ayer como informando que dice, dice que no tienen el dato de para para decir que fue real. Pero se me pone aquí pequeño y no puedo. Sí, sí, sí. Exactamente. Vamos a ver si aquí lo podemos poner un poquito más ampliado. Exactamente. Pero en dado caso, él está desde el sótano, sigue trabajando normal, así como ellos dicen. Y bueno, ya para los que saben de lo que de lo que hace, que es un comentarista de noticias, bueno, y lo está haciendo desde su casa. Pronta mejoría le desean también. Y eso le deseamos a todo el que puede padecer de este virus. Que se mantenga en casa. Si pueden hacer un aislamiento dentro de su casa también para que no contagien a otros familiares. Dime, Harold. No, que eso es lo que agrega el gobernador Andrew Cuomo. Él dice en una entrevista que le hicieron sobre el hermano. Él dice, él estará bien, pero hay una lección en esto, que es que los trabajadores esenciales y un miembro de la prensa, si sale, se va a afectar. O sea, que eso es lo que manda, es que se queden en la casa. Aún tú siendo esencial, cuídate, protege o quédate en tu casa. Es así, es así, señores. Ayer yo tuve que salir y hoy tengo que volver a salir a Cedimat. Yo me fui forrada, forrada entera y déjenme decirle que hoy también me voy a forrar entera, pero cada vez que regreso a mi casa es como resetear de nuevo la cuarentena. Porque yo no sé, yo trato de hacerlo mejor, pero yo no sé si me pude haber afectado. Así le ha pasado a muchísima gente. Pero yo no tuve contacto con nadie, pero lo tienes. Entonces hay que tener cuidado extremo. Tú no sabes en qué momento. Mucha gente que salió negativo y ahora dicen, ah, no, porque yo salí negativo. Usted no es inmuno, hermano. Claro. Si usted no es inmuno, usted puede contagiarse. Dentro de todos, dos últimas noticias rapidito. Gustavo Montalvo pide a los ciudadanos mantenerse alerta frente a la ciberdelincuencia. Dice que mantengamos nuestros dispositivos actualizados, no descarguemos archivos de lugares dudosos y verifiquemos siempre la procedencia de una fuente antes de aportar datos personales y financieros o difundir noticias virales. Seguimos. Hay gente que se quiere aprovechar de esta situación. Pero yo tengo un consejito para Gustavo Montalvo y estaba conversando en el día de ayer con una persona que lo que me decía no es menos cierto. O sea, por qué en otros países se cumplen tanto las leyes o por qué cuando usted viaja a otros países, usted quiere cumplir tanto las leyes y es porque le afecta el bolsillo. Quizás eso es lo que más le duele a la gente. Ya que vemos que hay mucho que no le duele la enfermedad, ya que hay mucho que no le duele, que pueda contagiarse porque todos estos casos que las personas, bueno, pues estamos teniendo día a día que hay toque de queda y que metieron mil y pico personas presas porque no respetaron el toque de queda y al otro día dos mil y pico de personas porque no respetaron el toque de queda. A esas personas que agarran lo que esta persona me comentaba era, señores, una multa de 10 mil pesos para salir de la cárcel. Para salir, exacto. Usted le pone 10 mil pesos, ¿verdad? Mira, usted está trancado y tiene que pagar 10 mil pesos. Hasta que usted no lo busque, no puede salir de aquí. Y usamos esos fondos, se usan esos fondos para la misma emergencia que estamos viviendo. Exactamente. Esos mismos fondos usted los utiliza para una emergencia o para asistir a una persona necesitada. ¿Por qué? Porque, señores, hay mucha gente que no le importa que nada más le pongan a una ficha. Ellos dicen, total, ¿para qué la ficha? No, hay mucha gente que si lo agarran, como sabe que lo van a soltar al día siguiente, yo no le paro que me agarren, mañana me sueltan. Exacto, mañana me sueltan. Pero como dices tú, Juan Carlos, si le ponen 10 mil en la costilla, lo piensan para pararse en la puerta de su casa. 10 mil. Usted dice, mira, lo vamos a meter preso y hasta que no busquen 10 mil pesos. Hasta que no traigan 10 mil pesos. Oye, por cabeza. Los irresponsables que se van y los padres que dicen, pero es que quién puede con ese muchacho, le van a caer la familia entera, porque para sacarlo hay que buscar 10 mil pesos. Exacto. Entonces, la familia entera lo van a amarrar y lo van a meter preso ellos en el cuarto para que el muchacho, el loco, borra ese, no se, no salga a la calle. Un dato muy importante. Hay que hacerlo, sí. Dice la noticia, dice esto aquí, según expertos, que el sexo reduce la ansiedad en época del coronavirus. Ajá. Dice, los expertos señalan que el deseo sexual puede decaer en una situación tan estresante como la actual, como el financiamiento en casa, como el confinamiento en casa, en una buena parte de países, pero también recomiendan que las relaciones sexuales se mantengan porque sus efectos pueden resultar beneficiosos para la salud. El doctor especialista en próstata, Peyroni, Peyroni y medicina sexual, dice que ha contestado por internet. Pregunta ciudadana sobre coronavirus y sexualidad. Alerta de que aunque no hay evidencia que el COVID-19 puede estar presente en las secreciones vaginales o en el semen, si hay prueba de transmisión oral fecal, por lo que se debe evitar esta práctica, o sea, el oral fecal para eludir riesgos. Especialmente si hay sospechas de que se puede estar infectado, recomienda el uso de preservativo y recuerda que el lavado de manos es importante, que nunca antes y después de cualquier relación sexual. Bueno. Hermano, déjame decirte algo, déjame decirte algo. Yo entiendo que ya con la boca tenemos, usted se dio su beso, usted tiene el coronavirus. No, si la otra persona lo tiene, Dolphi, claro. Claro, si hay uno con coronavirus y le dio un beso, ya. Ya. Hasta ahí llegamos. Sí, pero no, usted le va a dar un beso y ya sabe que está infectado. Dice, bueno, pues ya. Nos quedamos los dos trancados aquí, mi amor, nos quedan hasta que se acabe esto juntos. En cuarentena. Sabemos que te gusta todo nuestro contenido. Si así es, bueno, pues suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y comparte también para que otras personas puedan disfrutar, al igual que tú, del gusto de las doce. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!